La celebración de la Alpa Cerrada de Star Wars. Battlefront 2 da credibilidad al chivatazo colgado en Reddit hace unas horas. Según se especifica en la entrada, la lista de héroes y villanos que se esperan en el deseado Star Wars. Battlefront 2 estaría compuesta por los personajes Boba Fett, Han Solo, Leia, Luke, Bosk, Chewbacca, Darth Vader, Emperor, Emperador Gryous, Iden Versio, Kill o Ren, Lando, Darn Maul, Capitana Phasma, Rey y Yoda. Por supuesto, no se ha concretado aún los personajes que estarán, definitivamente y de forma oficial, dentro del videojuego de acción y disparos de dice, pero parece una lista creíble. Su lanzamiento se efectuará en PlayStation 4, Xbox One y PC el próximo 17 de noviembre. ¡Suscríbete al canal!